Mar García Vaquero y Felipe González también disfrutan de la feria de abril. Felipe González y Mar García Vaquero están en Sevilla donde han disfrutado de su particular feria de abril. La pareja acudió a casa de unos amigos. Una vez más ni Felipe ni Mar quisieron decir nada a pesar de que algunos apuntan a la inminencia de boda. Parece que Mar está cada día más alejada de su trabajo para centrarse exclusivamente en acompañar a Felipe González.